Soy profesora de la Facultad de Artes del Departamento de Música, soy directora de coros. Mi principal reto, básicamente, al tener coros de alrededor de 60 personas, sigue siendo cómo trabajar en colectivo sin estar juntos. Para trabajar bien en colectivo tenemos que trabajar desde el individuo, entonces el trabajo ha sido más individualizado, he intentado trabajar con cada uno de los coristas, dándoles comentarios para mejorar ellos como individuos, para que cuando volvamos a estar en el colectivo seamos aún mejores. Y desde el colectivo estamos implementando estrategias, de pronto ellos no lo saben, tenemos un grupo de WhatsApp y seguir conversando en WhatsApp, mandando ciertos mensajes, molestando, enviando cualquier cosa que simplemente nos recuerde que estamos en una comunidad y que estamos trabajando juntos. El acompañamiento de la universidad para mí ha sido muy bonito y muy alentador. Ver a mis compañeros de trabajo reinventándose, reorganizándose, buscando nuevos objetivos. Lo que estoy buscando, lo que yo creo que muchos de mis compañeros están buscando, es cómo aprovechar la circunstancia para aprender, para renovarnos, para buscar realmente qué es lo importante enseñar, qué es lo importante, cuáles son nuestros objetivos y qué contenidos realmente son necesarios para realizar el objetivo. Los estudiantes me han enseñado a lo bonito que es ser flexibles, a lo bonito que es adaptarse a las circunstancias, a reencontrarse, a reinventarse, a reinventar las clases, a encontrar otras maneras de comunicarnos. Me han enseñado mucho a ser agradecido, me han enseñado a ser más fuerte, me han enseñado a ser vulnerable. De la vulnerabilidad nos encontramos y nos volvemos más empáticos y nos unimos más. Es conmovedor.